Es un presupuesto cien veces, mil veces más, donde estamos invirtiendo en el Estado. Lo que quiso decir. Jamás lo dije, pero me hubiera encantado decirle. Lo que Chente quiso decir. Con Rubén Aguilar. Doctor Rubén Aguilar, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Caliberia, buenos días a quien nos escucha. Rubén, vamos a hablar sobre tortura. Sí, mira, yo pienso que hay dos elementos, dos eventos recientes en la sociedad mexicana que vuelve a poner en la palestra el tema de la tortura. Por un lado, desde mi punto de vista, a mí me parece que lo más relevante del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales para el caso de Ayotzinapa es precisamente poner al centro que 17 de los más importantes testigos en el caso de Ayotzinapa, incluyendo a miembros de Guerreros Unidos, policía de Iguala y de Cocula, fueron torturados. Que los testimonios se obtuvieron vía la tortura. Y de entrada, pues eso descalifica cualquier investigación. No solo es que se falla el debido proceso y resulta ilegal, sino que al final nunca puedes terminar de saber lo que pasó porque el torturador no quiere saber la verdad. Quiere llenar el guión que ya tiene de antemano elaborado. Y en este sentido me parece como muy grave que en los procesos judiciales en México siga estando presente la tortura. De otro lado tenemos el caso de Ajuchitlán, donde corre ese video donde elementos del ejército mexicano con la presencia también de policías federales están torturando a una persona. El ejército de manera muy hábil me parece que reaccionó con enorme rapidez, cosa inédita, reconociendo pues el hecho, diciendo que los responsables estaban en la cárcel y el propio general secretario Cienfuegos pidiendo una disculpa a la sociedad de lo que había ocurrido. Todo esto nos hace ver que el elemento, la tortura, sigue presente en las investigaciones de los cuerpos policíacos e incluso de las Fuerzas Armadas en el país, lo cual es muy muy grave. El país no dejó que viniera el relator sobre los casos de tortura, diciendo que no había tiempo en la agenda. Entonces, me parece grave, me parece que lo minimizamos o que la autoridad trata de minimizar el hecho. Es cierto que se ha mejorado, pero ahí sigue presente e implica en todos los casos donde ocurre la tortura, que el debido proceso se violó y que no hay caso judicial que seguir y eso me parece extraordinariamente grave. Y por supuesto, tendríamos, fíjate Rubén, estábamos hablando sobre el protocolo de Estambul esta semana aquí en W Radio, ¿qué mecanismos no se están aplicando para evitar que continúen las declaraciones bajo tortura? Pues sí, hay una falla evidente que se manifiesta a partir de estos casos que conocemos. Vete tú a saber cuántos más que no conocemos, pero estos que conocemos te hacen sospechar que eso sigue siendo un elemento estructural del aparato judicial mexicano, que no es incluso ni excepcional, sino que en casos tan evidentes y tan públicos como el de Ayotzinapa, existe la posibilidad de que 17 de los principales testigos hayan sido torturados y que hay autoridades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que dan fe de la tal cosa con las investigaciones que se hicieron a estas personas, pues te revela que eso está presente y revelan y hace necesario entonces que nuestro aparato judicial, que las autoridades mexicanas, pues sean mucho más enérgicas y tengan un muchísimo mayor control sobre las investigaciones para evitar que esto suceda. Muchas gracias, doctor Rubén Aguilar. Buenos días. Buen día, Carly Beria. Bien día que nos oye. Hasta luego. Gracias.